Motivado desde las Dioses y Sonzón, Río Negro y la Parroquia Santa Bárbara, se desarrolló en Granada, entre el 2 y el 7 de septiembre, la Jornada por la Vida y la Familia. A lo largo de la semana, se hizo partícipe a los diferentes grupos poblacionales del municipio de actividades enfocadas a la defensa de la vida en todas sus formas y que fueron ejecutadas por la Pastoral Familiar y el Grupo Provida. Se visitaron la escuela realizando una actividad adecuada para ellos y hablándoles de la importancia de la familia y a la vez de la importancia de cuidar y preservar la vida. Con los jóvenes en la institución educativa, se trabajó la parte ecológica, como bien sabemos que el Papa nos ha hecho las reflexiones de la casa común. Entonces, en los grados sexto, séptimo y octavo, se trabajó la ecología. Y con los grados superiores, novenos, décimo y once, se vino personal desde la Dioses y Sonzón, Río Negro, a realizar la actividad relacionada tanto con su propia vida como la defensa de la vida de los demás. Con las personas de la tercera edad, se trabajó todo lo que es la importancia de la vida y lo importante es que ellos fueron y son para seguir preservando el hogar y para seguir preservando la vida. El día jueves, el Hospital Padre Clemente Giraldo realizó un conversatorio con las madres gestantes y lactantes del municipio. Se les habló de la importancia de ellas llevar una vida con calma, de una vida feliz, para que el niño, desde el vientre y la hora también de estar lactando, ellos de pronto no ejercen como esos momentos que vemos de angustia, de llorar, de desespero, que a veces es transmitido por las mismas necesidades de la madre. La actividad central tuvo lugar el sábado 7 de septiembre y consistió en un desfile por las principales calles del municipio y culminó con la Sagrada Eucaristía en el Templo Parroquial. Como actividad principal se tuvo el desfile y la Eucaristía. En este día fue una manifestación de las diferentes instituciones de nuestro municipio, mostrando todo lo que hace cada institución por la vida y por la familia. Como cada año es de resaltar la activa participación de la comunidad en estas actividades que buscan la conservación de los valores y el sentido de la familia en el pueblo granadino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!